¿Qué es la plataforma de visibilización de la información? Y por año, queremos este año hacer visible todo lo que sucedió en el movimiento estudiantil y para eso tenemos que revisar todo lo que ha sucedido durante el año y todo lo que va a suceder, pero en este momento estamos focalizados exclusivamente al movimiento estudiantil. Después, obviamente, la idea es vincularlo a otros movimientos sociales, por ejemplo, el tema del agua, la pesca, la pesca de arrastre, todo lo que es el sector minero. Y eso, pero por ahora estamos centrados exclusivamente en la visibilización del movimiento estudiantil. Inicialmente, como las plataformas son horizontales, nosotros estamos apuntando a llegar a la población que a nosotros nos interesa. Por tanto, los medios de comunicación masiva, digamoslo así, nos estamos esperando a buscar los medios de comunicación. Obviamente que cuando nosotros vemos en un diario información que nosotros tenemos en nuestra página, como reportes de ellos, sabemos que estamos generando un impacto positivo y lo seguimos haciendo, pero cuando sabemos que esa información es útil para el movimiento estudiantil en sí mismo, nosotros eso en realidad es lo que nos importa, es la utilidad para el movimiento estudiantil. No estamos pensando en la masificación, en esa masificación de la información, porque inicialmente eso es lo que nos interesa. Ahora, hay una tarea pendiente de poder hacer que estas plataformas sean mucho más comprensibles, no solamente a nivel digital, sino que se generen charlas, se generen debates, se pueda con la misma información, dar cuenta de un proceso y ese proceso hacerlo cada día más visible. O sea, a eso es a lo que apuntamos. Si en algún momento llega un diario o un medio de comunicación local y nos hace algún tipo de entrevista o quiere información que nosotros que nosotros tenemos en nuestra plataforma y que hemos recabado a través del movimiento estudiantil, esa información, como nosotros lo consideramos de manera horizontal, puede ser utilizado por todo el mundo. Y eso, con esa utilización de la información, nosotros estamos apuntando a la horizontalidad de la información, que los medios de comunicación masiva no sean exclusivamente la fuente de generación de información, sino que nosotros, a través del periodismo ciudadano, podamos desarrollar estas nuevas tecnologías y dar cuenta de una realidad. Sí, con respecto a los riesgos de utilizar estas plataformas, nosotros también los hemos conversado y están relacionados directamente con el nombre, con quien hace el reporte. O sea, por ejemplo, yo estoy en un paro, en una toma, hago un reporte, pero por lo general, quien hace un reporte no se identifica directamente. O sea, pone obviamente un comentario en Facebook, nos sigue por otros medios, pero cuando se hace el reporte directamente se hace en un contexto de anonimato. Y ese contexto de anonimato nos ha servido bastante para resguardar también desde quienes realizan los reportes. Y es un tema que, como grupo, como movimiento social, estamos desarrollando y, claro, hay que dar confiabilidad. Por ejemplo, ahora estamos con un blog, después la idea es poder pasar, de hecho ahora está en construcción la página, que tiene todo ese tipo de resguardos desde el punto de vista, no solamente de la persona, sino que también de la información. O sea, porque una cosa es lo que se publica en la red y otra cosa es que sea visible en la red. Nosotros queremos cada día tener más visibilidad en la red a través de este tipo de iniciativa. Y con respecto a la seguridad de la información, el anonimato es uno de los fuertes de esta plataforma. Y otra cosa es que si los movimientos estudiantiles están de acuerdo con utilizar esta herramienta, claro que sí, no solamente movimientos estudiantiles, sino que se publica información. Por ejemplo, Marcel Clau, que hizo un par de charlas en la Universidad del Mar, eso está publicado como un evento de movilización. Y no solamente se detecta un evento, un reporte en una manifestación, sino que también se detecta un reporte para lo que va a venir. O sea, esta plataforma lo que hace es, nosotros podemos ir hacia atrás en el tiempo, visibilizando la información que hubo de los movimientos sociales anteriores. Podemos hacer reportes en tiempo real, y podemos hacer reportes para las actividades que van a suceder, que van a pasar. Y también eso es, obviamente, una guía para las personas que se van a movilizar. Porque, obviamente, cuando hay una movilización, todos saben que van a pasar por ciertas calles, por ciertos lugares, hay ciertos puntos de encuentro. Y la información que tiene el carabinero, o que tiene la seguridad en Chile, es muy alta. O sea, quien no está informado es el ciudadano en sí mismo. Y esta plataforma ayuda a que el ciudadano se entere de dónde van a hacer las cosas. Gracias. 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 Gracias.